Tenemos una bolsa con bolas numeradas del 1 al 9. Sacamos una bola y anotamos el número. Si A es igual a sacar número primo y B es igual a sacar un cuadrado perfecto, A. Escribe el espacio muestral. B. Determina los sucesos A, B, A unión B y A intersección B. C. Los sucesos A y B son compatibles o incompatibles. Y D. Determina los sucesos contrarios de A, B, A unión B y A intersección B. Lo primero que vamos a hacer es escribir el espacio muestral resultado de sacar una bola en una bolsa que tiene bolas numeradas del 1 al 9. Por lo tanto, el espacio muestral va de 1 al 9. En el segundo apartado, en el apartado B, nos pide los elementos de A, B, A unión B y A intersección B. A es sacar número primo y primos de los elementos del espacio muestral tenemos el 1, el 2, el 3, el 5 y el 7. B es sacar cuadrado perfecto y son cuadrados perfectos el 1, el 4 y el 9. La unión de A y B está formado por todos los elementos de A y B, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9. Y A intersección B está formado por los elementos comunes, A y A, B, en común tienen el 1 y ya está. Ya tenemos el segundo apartado. En el tercer apartado nos pide si A y B son compatibles o incompatibles y vemos que tienen elementos en común, elementos que pertenecen a los dos sucesos, por ejemplo, concretamente el 2, de manera que son compatibles. Y finalmente nos pide los sucesos contrarios a A, B, A unión B y A intersección B. El contrario lo indicamos con una raya encima del suceso. El contrario de A son aquellos elementos del espacio muestral que no forman parte de A. Por lo tanto, 4, 6, 8 y 9. De la misma manera, el contrario de B son 2, 3, 5, 6, 7 y 8. El contrario de la unión de A y B, miramos la unión de A y B, y los elementos que no están en la unión de A y B, por lo tanto, pertenecen al contrario, son 6 y 8. Y de la intersección de A y B, como solo sale el 1, el contrario será 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y de esta manera hemos completado todos los apartados de nuestro ejercicio.